Y en cuanto haya sangrado, te haré un hijo. Madre dice que no tardarás. ¡No, por favor, no! Ese es tu padre. Ese de ahí. Mira lo que les pasa a los traidores. Prometisteis ser misericordioso. Lo fui. Le di una muerte limpia. Míralo. Por favor, dejadme ir a casa. Nos traicionaré, lo juro yo. Madre dice que aún así me casaré contigo. Te quedarás. Y obedecerás. Míralo. ¿Y bien? ¿Cuánto tengo que mirar? Todo el tiempo que me plazca. ¿Quieres ver el resto? Sí, le plazé a su Alteza. Esa de ahí es tu septa. Te diré algo. Voy a hacerte un regalo. Cuando reúna a mi ejército y mate al traidor de tu hermano, te daré su cabeza también. O tal vez él me dé la vuestra. Mi madre dice que un reino debe pegar a su dama. ¿Ser Merrin? ¿Obedecerás ahora? ¿Obedecerás ahora? ¿O necesitas otra lección? Te buscaré en la corte. Ahórrate sufrimientos, chica. Dale lo que quiere. Lo necesitarás. Damos más ayuda aquí. Mi bella esposa. Cuando mi padre me dijo que nos casábamos, me esperaba una bestia, gorza y barbuda. ¿Sabes cuánto me complaciste cuando te vi? Me has hecho muy feliz. Los exploradores dicen que Stannis Baratio se dirige a Invernalia. Es un comandante respetado. Sus tropas son leales y curtidas. Ha contratado a miles de mercenarios extranjeros para reforzar su ejército. Pero esta tormenta es un golpe de suerte para los norteños. Nuestra gente está acostumbrada a luchar en el hielo. Su ejército está ahí fuera, sufriendo en la nieve. Algún día seré señor de Invernalia y guardián del norte. Tú serás mi señora y guardiana. Pero no está embarazada tu madrastra. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasará si tiene un niño? Que tendré un hermano pequeño. Pero será el heredero. Soy el hijo mayor del Lord Bolton. Pero eres bastardo. Un hijo legítimo siempre tiene más derechos. Soy legítimo por decreto real de... Tom Invaración, otro bastardo. Los bastardos podemos ascender en el mundo. Como tu hermano, John Nieve. Nació como el bastardo de Invernalia y ahora es Lord Comandante de la Guardia de la Noche. ¿No lo sabías? Sí, le ha ido bastante bien, es la verdad. Casi olvido por qué te había llamado. Ven, mi señora. Tu amiga norteña. Edion no me dijo que querías irte. ¿Por qué? Invernalia es tu hogar y yo soy tu esposo. Una pájara dura. Todos hablan cuando empiezo a deshollarlos. Pero a esta... El corazón le falló antes de que llegara a la cara. Los criamos fuertes aquí, en el norte. Lleva a mi esposa a su cámara. Hace mucho frío aquí para una dama. No debería separarte de tus velas. Las noches son muy largas ahora. Lleva a mi esposa. Porque ya muchos sort Kids. De la doctora de Invernalia. ¡Viva la boda! ¡Viva la boda! ¡Viva! Gracias.